Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de Reddit Vamos a empezar con 10 jugadas increíbles Y luego 5 graciosas Para sacarnos una sonrisa Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver los mejores clips de esta semana ¡Let's go! Y vamos a empezar con las mejores jugadas Esta primera sección, primer clip Son de God, vamos a ver lo que hace este fiera ¿Por qué? Hago yo eso, pego el grito De mi vida y el tío Se ría como si le hubieran contado un chiste En fin, 7 clips That was insane Vamos a ver, este no tiene audio, disculpad ¿Es en serio? Vamos a verlo de nuevo O sea, estaban haciendo un Rambus mientras estaban entrando a limpiar Asai En fin Siguiente clip Insane 1 contra 4 Con un spray transfer de locos Vamos a verlo ¿Qué? Todo headshot Un transfer mientras se movía Controlando, dando todo headshot Brutal, es una de las mejores jugadas Que hemos visto en mucho tiempo Siguiente clip Jason R Easy Bueno, que se hace 3 kills fácil Vamos a verlas Pues está un poco mirando a la parra Bueno Pero así se limpia A de train, ¿no? Que si hay uno subido en verde Es otro en side Otro en pop Por cierto, voy a hacer un vídeo De curiosidades de CSGO Lo veréis dentro de muy poquito Porque mucha gente me pregunta ¿Por qué se llama esto pop dog? ¿Por qué? No sé qué Lo veréis dentro de un poquito Y seguimos con el siguiente clip Esto cuenta como un outplay Un outplay sería como Una jugada en la que los has tejado mal Que lo has hecho muy bien estratégicamente Vamos a ver qué es lo que hace Lanza ese molotov Y empieza a pegar un spray Mata a uno No sé cuánto va a matar, la verdad O sea Quiero entender que tira el molotov Mira, hay esta repetición Esto no va a venir de puta madre Tira un molotov avanzado Y los encierra ahí Si ha hecho eso Flipas, eh O sea Los ha reventado O sea A mí me hacen eso Y me tilteo un montón No, 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 no Muy bien, muy bien La verdad que no me lo esperaba Nunca he visto un clip igual Muy bueno Siete clip Frickside is insane Oh wait Vamos a ver lo que hace Supuestamente se tiene que sacar el rabo Mata dos Le entra otro por Ivy Mata al tercero Mata al cuarto Y el quinto Que estará por ahí también Creo que le están disparando Este main La tenías compañero La tenías Eso sí El 4K te lo has llevado Muy buena Seguimos En este caso Hayes Con un 4K Vale Vamos a verlo Lo interesante Que me parece a mí Vamos a verlo repetido Porque gasta un huevo de balas En los dos primeros Ocho balas Y con esas ocho balas Hace otro transfer Faltando a dos Y gana la partida Gracias a ellos 36 pepos Llevan notas Sigamos Eh Ellos deben estar muy molestos Dice Silent Vamos a ver lo que pasa No sé si hace más cosas A ese la ha visto a través del humo A otro la ha dejado tocado Y esa risa colega Seamos sinceros De esas 4K Dos de ellas han sido Pura puta suerte Siguiente clip chicos Cuando olvidas que no estás jugando A MotherWare 2 Vamos a ver lo que hace Los tricks son de toda la vida ¿No? De MotherWare 2 Como me lo pasaba yo Con el Intervention Vamos a verlo de nuevo A la cara de puta madre Era eso sí Era un 1 para 2 Llegas en un 1 para 1 Y las pelotas que tiene Serían tremendas Y ahora sí que sí Vamos con el último clip Un 1 para 5 De Valde Que quiero que veáis Porque puede ser El mejor 1 para 5 De todo el año Vamos a verlo No lo he visto Pero sé lo que pasa Porque fue muy comentado Por todas las redes sociales Fijaros Están en un doce A través de la partida Superigualada Y se queda un 1 para 5 En New Siendo terror Yo creo que todos hubiéramos Plantado la bomba Cuando hubiésemos matado A dos personas Sabiendo que uno está en la venta Y se ha visto Y eso es Serk ahora No puede tomar Este engajamiento Pero puede intentar Tener la atención A ver que ahora Fugli En la bomba Fugli Fugli Espera Para que Serk Para correr All the way around They want to make sure They do not throw this one Claro Él sabe que el CT Tiene que dar toda la vuelta Porque por Benz No se le ocurra subir Sería un puto suicidio Y lo interesante No es que se haya hecho El 1 para 5 Es que fijaros Su vida 100% Nadie le ha dado una bala O sea Hay 5 con vida Y nadie le da una bala Uno de los mejores 1 para 5 Que habréis visto En vuestra vida Y quería compartirlo Con vosotros Porque lo he dicho Lo había visto En redes sociales Pero quería verlo Junto a vosotros Como lo ha jugado Ha sido increíble Así que chicos y chicas Ahora es turno De los clips Graciosos Vamos a ver Chicos y chicas Empezamos con el primer clip Que dice Como coger un molotov En 3.018 O 5.000 de IQ Yo creo que se ha sobrado Un poco Pero bueno ¿Perdona? ¿Podemos verlo repetido? Bueno vale No se ha sobrado tanto Está bien la verdad Está bien Siguiente clip Eh ¿A quién piensas Que ha matado Simple? Vamos a verlo Está apuntando Perdón ¿Qué? No se cuantas veces He dicho perdonar este Vale Lo voy a poner A cámara Súper lenta A ver Lo habré puesto En edición En cámara Súper lenta Porque Yo creo que ha matado El de la derecha Eh ¿A quién creéis Que ha matado Hola? Yo creo que ha matado El de la derecha El de la izquierda Es imposible Estaba como muy lejos ¿No? Decidmelo en los comentarios ¿A quién creéis Que ha matado Simple? Flipante Siguiente clip Que acaba de pasarme Vale Vaya putada Esto es una putada Esto es una putada Estabas donde no te llamaban Siguiente clip Chicos y chicas En este caso Pone safe No sé lo que significa Vale Salvado Se puede decir No Odio cuando pasa esto Tío Odio cuando pasa esto El cámara El cámara Tío El cámara Hostias Esos momentos Son súper incómodos Encima sabes Que todo el mundo Te está grabando Me da mal Que el cámara Estaba por ahí Sponji N.A. Nate Vamos a ver Cómo la lía Se la deja tocado No sé si lo sabéis Pero a la hora De tirar granadas A un globo No explota Rebota Y es lo que le acaba de pasar En fin Último clip Del día de hoy No puede matar a ZIWO Incluso cuando está desconectado Si está desconectado Las cosas como son Este es el clasificatorio Que se jugó ayer Ay mi puta madre No te creo No te creo Ay que mal Ya sé Para que veáis Aunque sean profesionales También fallan Como nosotros Bueno chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya disfrutado Ha habido jugadas increíbles Me quedo con la de Zim Paul Porque no sé a quién ha matado Realmente Pero nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y si queréis más Rebetear el botón de like Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao